Bendiciones y más bendiciones para ti, para este momento, para este encuentro. Gracias por ser y por estar. Respiramos profundamente. Y exhalamos completamente todo el aire. Nos situamos en el aquí y en el ahora. Y volvemos a respirar profundamente, soltando ahora todo pensamiento. Todo lo que debo hacer o toda expectativa ante este decreto. Suelto al exhalar el aire. Respiramos juntos y juntas nuevamente. Y soltamos todo. Y ahora sí, estamos en este presente. Y vamos ingresando a nuestro espacio de luz. A este reencuentro espiritual. Seguimos respirando con tranquilidad. Y como hoy es domingo, vamos a visualizar el color azul con otra respiración para sintonizarnos con él. Puedes decretar con Arcángel Miguel cualquier día. Hoy vamos a realizar una oración de limpieza. Y luego vamos a finalizar con una bendición para nuestro hogar. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre Celestial y del Universo. Hoy te invoco a ti, Guerrero de la Luz, Comandante de las Milicias Celestiales, Arcángel Miguel. Bendecido Arcángel Miguel, hoy necesito que me ayudes. Hoy quiero que estés a mi lado. Hoy quiero que me protejas y que limpies por completo en mí. Decir tu nombre completo. Todo pensamiento negativo que tenga para mí misma, para cualquier situación, para con los demás. Que tu rayo azul resplandezca en mí como mil soles. Limpiando por completo esos pensamientos. Y liberando también mis emociones. Y liberando también mi cuerpo físico. Que tu plena luz de voluntad divina, del poder de Dios, restablezca mi cuerpo etérico. Y también mis cuerpos inferiores. Así es. Ahora dejaré un espacio para que tú le hables a Arcángel Miguel. No le supliques. A Arcángel Miguel hay que decirle lo que quieres. Ahora, habla tú con Arcángel Miguel. Nómbralo. Que todo esto sea accionado, accionado, accionado en el nombre de Dios. Así es. Yo, di tu nombre completo. Pido que todo trabajo energético negativo, agresores y entidades no provenientes de la luz. Que estén dirigidas a mi persona, o a cualquier integrante de mi familia, o en mi casa, o en mi trabajo, o en todos mis asuntos. Pido que sea ahora completamente liberada en el fuego de Dios, para ser definitivamente purificado, absolutamente todo. Pido, desde mi lugar sagrado, que es mi corazón, que los soldados aliados del Arcángel Miguel custodien mi hogar, mi aura, mis cuatro vehículos. Desde el centro de mi alma, que es mi corazón, pido al amado Arcángel Miguel, y a su ejército de ángeles que envuelvan de protección mi trabajo, mi casa, mi familia. Y que limpie por completo cualquier perturbación que venga desde la oscuridad, ya sea creada por mí, o creada por los que habitan en esta casa, o creada por los compañeros de trabajo. Y que sea completamente liberada, 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 y elevada a la purificación máxima. Y ahora, permito que una cascada de luz comience a fluir desde arriba, una cascada de luz azul, limpiando todo lo que ya está listo para irse, limpiando recuerdos, memorias. Situaciones, pensamientos, lo que ya no sirve, Arcángel Miguel hoy lo limpia, toda creencia, pensamiento, memoria, dolor, lo dejo ir. Arcángel Miguel, ocúpate de todo esto, porque ya no lo quiero. Y ahora, acepto conscientemente que esta cascada de luz azul, siga cayendo en mí y a mi alrededor. Abro mi corazón, centro toda mi atención en mi corazón. Y al centrarme en mi corazón, todo lo bueno llega a mí. Ahora me siento más tranquila y me abro a todo lo bueno. Tras esta limpieza de Arcángel Miguel que ahora está efectuando en mí, siento conscientemente todo lo que me ha bloqueado, toda la energía densa. Y puedo ver la que todavía permanece en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Arcángel Miguel, ángeles de la liberación, ángeles de la protección, les pido vuestra asistencia para limpiar, purificar, liberar todo esto, porque ya no lo quiero. La liberación está sucediendo, la limpieza está completa. Ahora permito que fluya en mí la alegría, el amor, la compasión, la paz, la comprensión. Respiro profundamente sintiendo la poderosa presencia de Arcángel Miguel, que sigue accionando su poder en mí. Y un rayo de luz azul zafiro llega desde el cielo envolviéndome por completo y disolviendo cualquier pensamiento que haya quedado. Todo destello de luz disuelve por completo esos pensamientos y esas sensaciones. En ti confío, Arcángel Miguel. En ti confío, Arcángel Miguel. Respiramos profundamente y agradecemos. Gracias, bendito Arcángel Miguel, poderoso Miguel, porque sé que todo ha sido accionado. Y ahora despacito respiramos, llevamos nuestras manos al pecho, las dos manos, y decimos con amor la siguiente bendición para tu hogar, para nuestro hogar. Yo bendigo esta casa querida. Bendigo cada espacio, cada esquina y todo lo que en ella hay. Bendigo el techo que nos cobija a mí, a mi familia, a mis seres amados. Desde este momento no cruzará por esta puerta nada que no sea armonía, alegría y amor. No entrarán malas intenciones, malos deseos, ni nada que se le parezca. Porque pido humildemente a ti, Arcángel Miguel, y a tus ángeles de la llama azul, que vengan y envuelvan este hogar con su protección y luz, para que cada puerta, cada ventana, sea protegida siempre, las 24 horas del día, de cualquier clase de mal espíritu, de cualquier clase de mala energía. Y que estos seres de la oscuridad puedan recibir la luz de Dios, y así pierdan cualquier deseo de dañar mi propiedad. Invito a todos los seres celestiales de luz que ingresen y formen parte de mi casa, así solo pueda habitar el bien, el amor, el éxito, la prosperidad y la abundancia, pero sobre todas las cosas, el amor. Así es, y hecho está. Gracias por ver el video. Gracias.